Hablamos de obras, de algunas de ellas. Pavimentación en distintos lugares de la ciudad. ¿Cómo están con ese tema? ¿Cómo está trabajando el municipio? ¿En qué lugar se está trabajando en la actualidad? ¿Qué corresponden esas imágenes? Esas imágenes son de la cuadra correspondiente a la calle Lorenzo Novero, entre Suchon y Becker Sock, que mañana, si Dios quiere, vamos a habilitar. Hoy estamos con los últimos detalles. Esta es una obra muy importante porque no solamente debe contarse la obra de pavimento en sí, sino que hemos llevado adelante obras hídricas significativas. Hemos producido el entubado de toda la vereda norte de la calle Lorenzo Novero, entre Suchon y Becker Sock, y a su vez hemos aprovechado para entubar con caños de tubos de hormigón de un metro el tramo de Becker Sock que va desde Lorenzo Novero hacia el 25 de mayo, con las cámaras de decantación, con las cámaras de inspección. Es una obra significativa. ¿Por qué? Porque ese sector, obviamente todos sabrán, está en el extremo oeste de la ciudad, todo el agua que proviene del oeste tiene que atravesar toda la zona urbana y llegar allí para, en este caso, encaminarse hacia el canal de 25 de mayo. Y si nosotros repetíamos otras experiencias bastante negativas que se hicieron en continuar con la pendiente del pavimento en el sentido de declinación hacia Becker Sock, hubiéramos logrado generar, como se generó en otros lugares, una laguna que era imposible de desagotar. En este caso, se ha hecho la cuadra de pavimento con pendiente negativa, por eso el entubado desde el Suchón, allí es un lugar en donde necesariamente cuando llueve mucho y fuerte se acumula el agua, esto es obvio, pero después ya lo hemos comprobado en estas últimas lluvias, gracias a Dios evacúa de la mejor manera. Es una obra significativa, no solamente por el pavimento, sino por la obra hídrica que estamos aquí. Lo que no se ve. Lo que no se ve, exactamente. ¿Cuántas cuadras llevan pavimentadas en esta gestión suya? Debemos estar llevando 7 u 8 cuadras, 7 cuadras si mal no recuerdo. Ahora estamos tratando de avanzar, ver si podemos lograr la adhesión, que yo creo que en esta semana se confirmaba, de la calle Poirredón, entre Lorenzo Novero precisamente y 25 de mayo, que si Dios quiere y si podemos lograr la adhesión, yo creo que en esta semana se lograba, porque como dije, la última vez que estuve estamos vendiendo entre comillas el pavimento, nosotros queremos seguir haciendo el pavimento a pesar de las difíciles circunstancias que avanzamos. En este último tiempo el costo del hormigón se ha incrementado en más del 50%, en este tiempo, en estos últimos dos meses. Y nosotros estamos, como te dije la vez pasada, pura y exclusivamente cargando como contribución de mejora el costo del hormigón. Y en este último aumento hemos absorbido parte del aumento para no incrementar la cuota en forma desmedida, aunque hubiera correspondido. Todo el resto de lo que es mano de obra, y en este caso la obra hídrica, que fue tan significativa como la obra de pavimento, es absorbida por el municipio, lo cual nos da la posibilidad de que podamos seguir avanzando, porque haciendo todo un poco de esfuerzo y sacrificio, el municipio en sí, y también cada uno de los contribuyentes. ¿Cuánto paga un frentista que tenga, no sé, promedio, 10, 12 metros? A los valores de hoy, aproximadamente en 48 cuotas, alrededor de 1.100, 1.200 pesos. Por cuota. Sí, por cuota. Son cuotas que se ajustan cada tres meses de acuerdo al incremento del costo del hormigón, que vamos a repetir. Los dos últimos aumentos, que fueron los más significativos, el del mes pasado y el de este mes, si bien lo actualizamos cada tres meses, no van a ser tenidos en cuenta en el mismo porcentaje que se incrementó para la cuota que vence en el mes de diciembre. ¡Gracias!